Argentina va a participar de un evento internacional importantísimo para el sector agroalimentario y Daniela Villaro de Canal 12 de Trenquelauken ya nos está contando de qué se trata. ¿Qué tal? Daniela, buen día. Hola, buen día. O quizás debería decir bonjour porque nos vamos a París. Allí en este momento se está desarrollando la Cial 2024, el evento más importante a nivel mundial del sector agroalimentario. Esta feria está dirigida a un público exclusivamente profesional y permite a las empresas locales establecer relaciones con compradores, importadores y con distribuidores de los principales canales de compra de alimentos y bebidas de Francia y del resto de Europa. Además, es el punto de encuentro obligado para importadores y compradores que buscan consolidar sus vínculos comerciales en la región de Medio Oriente, de Asia y de África. En esta edición, Argentina cuenta con espacios en los sectores de frutas y hortalizas, legumbres, granos, todos productos comestibles y también lácteos y bebidas. Pero sobre todo y muy particularmente está el pabellón Argentine Beef del IPCBA, un espacio con más de 30 empresas exportadoras de carne argentina. Es un gran predio de unos mil metros cuadrados, donde hay también espacios individuales para la atención de los exportadores. Y un gran restaurante de más de 200 cubiertos, donde los clientes y los invitados pueden degustar las mejores carnes argentinas a la parrilla. Estuvo allí la secretaria general de la Presidencia, Karina Milley, quien destacó la importancia de fortalecer la presencia de la carne argentina en el mundo. Tengamos en cuenta que las exportaciones de carne bovina en agosto de este 2024 fueron de unas 58 mil toneladas. Esto implica alrededor de 253 millones de dólares, un 16% más que el mes anterior. Así que ahí está la carne argentina ante los mercados más exigentes del mundo. Los saludamos desde Trenquelau, que un buen día para todos.